Pues retomo una historia que ayer nos atravesó el espíritu, el relato de la hermana de Diana Marcela contándonos cómo su hermana desapareció una noche, una noche que quedó llena de inquietudes y sobre todo llena de puntos por resolver, porque luego hubo un relato, luego otro relato, luego otro relato de parte de su expareja que al final de cuentas terminara traslapando historias que no cuadraban una con la otra y por eso vamos a volver a esa historia. Ya Mauricio nos trae a su invitado, pero antes escribe The Big Samuel a través del chat del YouTube Live. La obligación de la corte es atender las demandas del soberano pueblo, esa es la razón de ser de todas las ramas del poder público. A The Big Samuel le digo sí, tal vez sí, pero ojo, los jueces se tienen que dejar llevar por las leyes y la constitución no es porque el soberano pueblo, como pone usted, dice a la hoguera o mandemos a cortarle la cabeza a las personas que la corte tiene que ordenar eso. No, no, no. La corte, así como todos en este país, tenemos una carta magna que debemos respetar. Así que ojo, ojo con esas interpretaciones del soberano pueblo, porque esas ideas tienen un marco legal en Colombia, la constitución. The Big Samuel, léase la constitución. Mauricio, su invitado, por favor. Sí, señor, nos acompaña el señor Óscar Leiva Acevedo, él es el exesposo de Diana Marcela Camargo, quien desapareció el 14 de julio del año 2023 en el barrio Japón, en el municipio de Dos Quebradas, departamento de Rizaralda. Bienvenido, don Óscar Leiva, pues ayer dábamos cuenta de esta historia, incluso conocimos un video en el que aparece usted junto a Diana Marcela, llegando esa noche a la casa de ella y luego salieron juntos. Ella manejaba la moto, usted iba a la parte de atrás y desde ahí no se volvió a saber nada de Diana Marcela. ¿Qué pasó? Buenas tardes. Sí, efectivamente, esa noche yo me encontraba comiendo en una restaurante, cafetería, y cuando ella me llamó, que hablamos de cosas, sí, y me pidió un favor, que si la podía llevar donde Claudia. Yo sé quién es Claudia, claro, entonces le digo, sí, yo termino de comer y voy. En el momento ella sube por la misma acera caminando, cuelga el teléfono cuando llega a la cafetería y se sienta, toma un café conmigo y nos marchamos hacia la casa, ella va, se cambia de ropa y como usted lo acaba de narrar, ella maneja la moto, nos vamos hacia donde Claudia. Y en el camino, todo el tiempo, todo el tiempo, sin mucho lapso de interrupción, su teléfono está rintoneando, timbra, rintonea, timbra, rintonea, timbra, y ella está conduciendo muy mal, cuando lo había aprendido a hacer ya muy bien, desde hacía muchos días. Entonces yo le hablo, le digo, por favor, paremos, contéstele a la persona que le está chiflando por el teléfono y continuamos la ruta. De hecho, hacemos el cambio de actitud y manejas mejor. No me quiso atender, no paró, siguió, siguió, hasta el punto que donde nos separamos, el teléfono siguió igual. Cogimos una ruta, vía Condina, en un sitio que hoy sé que se llama Trocaderos, es un cruce Cuba a Altagracia, Armenia, otra vez Cuba en otro sentido, por otra variante. Ahí nos caímos de la moto, porque es un repechito y ella no cambió la moto, entonces la moto se agotó, se apagó y terminamos en el suelo. Entonces yo le digo a ella, mira, por no atenderme y no dejar el nerviosismo, mira, terminamos en el suelo, dañando la moto, intentando partirnos una pierna a nosotros mismos. Es mejor que haga las cosas bien o preste yo manejo. Como ya estábamos en el suelo, nos levantamos, yo levanté la moto, duré varios minutos intentando prenderla, porque eso se inunda, el carburador se voltea y todo eso. La encendí y le dije, yo voy a manejar de aquí en adelante. Me ha contestado, sí, maneje su puerca moto, porque para usted todo es un problema. Súbase, volteé la moto, listo, volteé la moto para que ella se subiera y no se subió, sino que enrolló la cargadera de su cartera en la mano, una carterita pequeña con cargadera y me golpeó en la cara. O sea, yo tenía el casco levantado, con la visera levantada, me golpeó la cara, ocasionándome, pues, un moretón y un rotico. Entonces yo no quise ponerme a pelear con ella, sino que aceleré y me recorrí más adelante. Cuando volteé a mirar, porque era de noche y ya no la vi, pues yo aceleré y me fui derecho a mi casa. Esa situación ya se nos había dado en repetidas veces y ella siempre llegaba a la casa. Ella se bajaba de la moto, se bajaba del carro. Abordaba un taxi y al momentico llegaba en la casa. Entonces ya era como costumbre entre nosotros que ella se molestara y me dejara solo. Entonces, ¿qué carajos? Hoy la dejo yo. Y la dejé y hasta la fecha no aparezco. Hemos tenido una serie de inconvenientes por eso y la muchacha no aparece. Don Oscar, ¿usted era consciente de los riesgos que podía correr Diana si la dejaba sola en esa vía condina? Le soy honesto, en ese momento yo lo que tenía era rabia por lo que estaba ocurriendo, pues por lo que estaba pasando mal, por lo que se estaba haciendo mal, hasta la caída de la moto, y luego la respuesta de ella con un carterazo en la cara, sin motivo, sin razón, porque yo no le dije sino palabras, y le estaba diciendo palabras razonables. Entonces, en ese momento no me di las consecuencias. Ya luego cuando miro las consecuencias y las vivo, pues claro, a mí me faltó pensar en ese momento. Don Oscar, ¿pero usted se dio cuenta quién estaba llamando tan insistentemente a su expareja? ¿Se dio cuenta o le generó muchísimo malestar esa timbradera del celular? Cuéntenos un poco de ese momento en específico. No logro saber hasta ahora quién la estaba llamando. No pude saber, no sé quién la estaba llamando. Lo que me generó mal estado fue la reacción de ella. ¿Por qué no contesta? ¿Por qué hace las cosas mal? ¿Por qué está nerviosa? Sí, y no me responde nada ni me atiende nada. Eso sí me generó como un malestar. Que alguien la llame, ¿no? A uno lo llaman mucho y muchas personas. Sí, señor Oscar, ¿y usted qué dice frente a esa sospecha que tiene la familia de Diana Marcela? Porque lo señalan a usted como el principal sospechoso. Porque en los videos quedó evidenciado que usted fue la última persona que estuvo con ella, que ustedes ya se habían separado hacia unos meses y que usted cambió mucho sus versiones. ¿Dónde está Diana Marcela y usted qué responde a quienes dicen usted es el principal sospechoso de su desaparición? ¿Qué le contesto yo a esas personas? Lo mismo que le he contestado a la Fiscalía. Sí, según los hechos, yo soy el principal sospechoso. Yo no lo desconozco. ¿Por qué cambié la versión? Usted me va a disculpar por lo que le voy a decir. Sí, pero a cualquier hombre, digamos de mi estrato, que yo soy una persona que no tengo estudios ni nada de eso, yo solo estudié la primaria, a cualquier hombre le molesta aceptar, le cabe difícil aceptar o que le digan los amigos, los compañeros de trabajo, la mujer le pegó. Por eso cambié la versión. Yo sí tenía una pequeñita molestia en un párpado, en un párpado, porque en el trabajo una pulidora partió el disco y me hizo una pequeñita cosita, un quemoncito en el párpado. Pero lo demás me lo ocasionó ella, en el carterazo que me pegó. Por eso cambié la versión, porque me daba como terror que supieran que ella me había pegado, aunque no era la primera vez que lo había hecho. Pero don Oscar, también en medio del relato que conocimos sobre lo que aconteció, ya en los días posteriores a la desaparición de Diana Marcela, usted habló de un secuestro. ¿Quién lo secuestró? ¿Hable de qué, perdón? De un secuestro, que a usted lo secuestraron. ¿Quién lo secuestró? Hasta el momento no sé, no sé. Eso sucedió la noche del 29 de julio. Ella desapareció el 14, el relato del que estamos hablando sucedió el 14, a las 10 y 20 de la noche, el 29 de noviembre, de julio, perdón, estoy confundido con la fecha, el 29 del mismo mes. Yo llego a mi casa, me baño, salgo a comer, regreso en punto a las 11, me acuesto a dormir, yo tengo mis mañas en mi casa, yo sé cómo tranco la puerta, yo tengo una moto con parrilla grande porque yo cargo herramienta en la moto, y cuando tranco la puerta, recuesto la moto en la puerta. O sea, que si me van a forzar la puerta, yo escucho porque tumban la moto, me hago entender. Yo cuño la puerta con la moto, me acuesto a dormir, y ha pasado un tiempo, no sé cuánto, me despiertan de un cachazo en la cabeza, en la frente, un cachazo de pistola en la cabeza, y yo despierto muy asustado. Claro, ¿qué pasa? Quieto, me están apuntando dos hombres con armas de fuego, se me identifican como un nacional, me presentan sus placas, sus tarjetas, bueno, su identificación, son policías, está arrestado por la desaparición de Diana Marcela, tiene derecho a permanecer en silencio, tiene derecho a un abogado, bueno, lo que le dicen a uno, y luego me tiran un pantalón, una camiseta del closer, y yo me voy así, con la pantaloneta de la pijama por debajo, y me sacan esposado de mi casa, me suben a una camioneta y me llevan. Pero cuando yo ya voy rodando y saliendo del barrio en la camioneta, me colocan un talego en la cabeza, y me dan otro cachazo, y me obligan a estar acostado en la parte de atrás de la camioneta. Yo duro ahí mucho, mucho tiempo, hasta que amaneció, yo ya veía que era de día. Cuando veí que era de día, entonces yo hago el intento de sentarme, y sí, me dicen, siéntese, siéntese, yo me siento, me quitan el talego este negro de la cabeza para poder ver, me lo ponen en las manos para que no se me vean las esposas, me lo colocan ahí encima de las manos y las piernas para que no se me vean las esposas, con palabras fuertes que no voy a pronunciar hoy por este medio, me dicen, tiene que ir como un caballero, y si no, le disparamos, y no hacen problema más de lo que está. Entonces yo me quedo ahí, veo que vamos atravesando Bogotá, porque yo no conozco bien Bogotá, yo sí he ido, pero no conozco bien, pero veo buses del STPI, veo buses de Transmilenio, veo estaciones de Transmilenio, entonces yo inmediatamente me doy cuenta que estamos en Bogotá. A eso de antes del mediodía, llegamos a una bodega, me entran a la bodega a empujones, me atan a una argolla que está ahí en una pared, y ahí duro 14 días, atado a esa argolla, 14 días duro ahí día y noche, sin poderme bañar, sin poder hablar. Don Oscar, perdóneme, antes de que continúe con su relato, ¿a qué hora más o menos se acostó usted a dormir? Yo salí de mi mamá a las 10 y 50, que era el lugar donde comí, y a las 11 en punto entré por la puerta de mi casa, a las 11 en punto. Ya, a las 11 en punto. Y bueno, es que un trayecto entre Dos Quebradas y Bogotá, o entre Pereira y Bogotá, son casi 7 horas, es decir, usted llegó ya de día a Bogotá, y usted se acuerda de haber visto la ciudad cuando llegó. ¿Perdón? Usted llegó, es que un trayecto entre Bogotá y Dos Quebradas, o entre Pereira y Bogotá, son 7 horas. Cuando usted llegó a Bogotá ya era de día. Sí, señor, estaba amaneciendo, claro. Claro, y usted logró ver, como no tenía capucha, usted logró ver el lugar en donde lo encierran, las calles. Sí, señor, claro, pero no conozco el sector. ¿Pero qué recuerda? Recuerdo que eso eran como bodegas, como caballerizas, habían corrales como jaulas, pues como caballerizas, y recuerdo, lo que más recuerdo es que eso es un sitio abandonado. Eso es un sitio abandonado, ¿por qué? Porque dentro de las grietas del pavimento ya estaba, había creciendo maleza, había telaraña. Pero como usted rodó por Bogotá, ¿recuerda algún letrero, recuerda alguna construcción, algo que tenga en su memoria? Sí, señor, lo que más tengo en la memoria es porque por ahí he pasado. Es el cruce de por donde uno entra, por Soacha, y llega hasta unas tolfas elevadas que hay, que cruza la avenida Boyacá. Y ese es el punto que más tengo como referencia. Ahí en el puente de la autopista Sur. No sé si habrá puente o qué, no le sé decir, pero yo recuerdo que yo vi y decía avenida Boyacá, un semáforo, avenida Boyacá, y unas tolfas elevadas. Sí, es que ahí hay un puente. Por eso le pregunto, ¿usted no recuerda un puente? No recuerdo haber visto el puente. Yo estaba, la verdad, muy nervioso. Lo que sí vi fue las tolfas y el cruce de la avenida Boyacá. Sí, don Oscar, usted dice que no era la primera vez que su expareja lo había golpeado. Pero ayer, cuando hablamos con la hermana de Diana Marcela, ya nos dice que usted era extremadamente celoso y justamente por eso ustedes terminaron. ¿Usted en algún momento, más allá de ser celoso, la golpeó o tuvieron una fuerte discusión? No, la última vez que ella me había golpeado, me golpeó con mi propio teléfono en la cara. Entonces yo fui al hospital para que me revisaran el ojo, que tenía cierta molestia, ¿no? Solo el golpe. ¿Qué le pasó? Entonces yo dije, no, alguien me golpeó. Entonces cuando uno llega al hospital, automáticamente ellos informan a la policía y la policía toma cartas. Entonces cuando llegan los dos policías, entonces me dicen, esto tiene que pasar a la fiscalía. Entonces pasamos a la fiscalía el caso y a ella la llamaron. Le dijeron, pues allá no sé qué cosa, porque yo no fui con ella. Yo la acompañé, pero yo esperé afuera de la fiscalía en Dos Quebradas. Eso fue en Dos Quebradas. Hace algún tiempo, no recuerdo el año, y ella me dijo, no, tranquilo, amor, que eso no va a volver a pasar. Y nunca volvió a pasar. Nunca volvió a pasar. Lo de mis celos, sí, claro, yo soy celoso. Yo con ella me comporté muy celoso. Hay razones por las que yo me puse celoso. Don Oscar, volvamos al tema del secuestro, a ese momento. Cuéntenos brevemente, ¿usted cómo logró salir de ese secuestro? ¿Usted cómo supo que ya los quienes lo tenían a usted secuestrado no estaban? ¿Cómo se logró? Sí, ¿cómo se volvió de la bodega? Bien, después de que tengo ya el día 14, anochece, me llevan un poco de comida ya descompuesta, la sopa, vinagre. Yo me como lo que puedo porque el hambre era bastante agobiante. Me dice la persona que me está cuidando, me dice, prepárese, perro, hijo de tantas, que nos vamos a mudar. Me sueltan las esposas de la argolla, me suben nuevamente a una camioneta y salimos a rodar por la calle, pero obviamente yo iba con la cabeza tapada, no iba viendo nada. Yo según más o menos, según más o menos, entiendo yo, nosotros como que dimos una vuelta. dimos una vuelta y volvimos a andar por ahí mismo, por el sector, pero cerca. El rodaje de la camioneta fue muy corto y llegamos a otra bodega, llegamos a otra bodega y el conductor de la camioneta, todos los con su pistola sobre las piernas, me dice el conductor al pasajero, a mi orden. O sea, cuando yo le dé la señal, a mi señal, cuando yo le dé la señal, entonces se va, entra a la bodega, enciende una luz, no veo a nadie, no veo nada, solo veo que enciende una luz y se entra a la bodega, le da la señal al otro, el otro empieza a quitarme las esposas de la oreja de la camioneta, me quita la mano derecha, vuelve y me abraza la mano derecha, me quita la izquierda, me desesposa, y en ese momento llegan dos motos. Una entra derecho a la bodega, la otra rodea la camioneta, le da vueltas a la camioneta, y con la luz de la moto me alumbra a mí. Yo no puedo ver con claridad quién es, porque no se levanta la visera del casco, no veo, es una persona gorda, robusta, de unas piernas muy gruesas, era una mujer, esa persona era una mujer. Acto seguido, me preguntan, ¿este celular es suyo? Yo lo miro, lo desbloqueo, sí, es mío, ese celular que me lo habían robado unos diez días antes de la desaparición de ella. ¿Cómo necesitamos el número, perdón, necesitamos el celular de ella? Esa fue la pregunta que todo el tiempo me hicieron repetidas veces al día. ¿Dónde está el celular de ella? Yo siempre contesté lo mismo, no sé. Siempre contestaba lo mismo, no sé. Desayuno, almuerzo y comida, el golpe, porque no sabía dónde estaba ella. Todo el tiempo me dieron golpes porque no sabía dónde estaba el teléfono de ella. Don Oscar, perdóneme, pero es que yo aquí me perdí. ¿Cuándo? Don Oscar, ¿Usted qué día se escapó? ¿No era el día 14? Perdón. ¿Usted qué día se escapó? No, yo me desescapé a ellos en, haga la cuenta, 29, 14 días más, yo me desescapé a ellos como el 3, el 13, el 14. ¿Y fue ese día que le preguntaron a usted su clave, la clave de su celular? Claro, es que para eso me llevaban para la otra bodega, porque mi celular abría, mi celular abría con la pupila del ojo. Para, para preguntarle la clave de su celular. Sí, señor. ¿No tenía clave de números o de hacer con el dedo una raya? No, señor, era con la huella. Con la huella. Y no puedo, Y con la pupila del ojo. Pero venga, hay una parte que yo no entiendo. A usted, cuando lo sacan de la primera bodega, le ponen la capucha, ¿no es cierto? Le tapan la cara. Sí, señor. ¿Y lo tapan antes o después de montarlo al carro? No, luego que estoy sentado en la camioneta. Ya está sentado en la camioneta. ¿Antes de que arrancara o después de que arrancara? No, antes de arrancar. Antes de arrancar. ¿Ya estaban todos sentados en el carro? Faltaba nomás por sentarse el que me puso la... Es que no eran sinodos. El que me puso la capucha era el que faltaba por sentarse. Me la puso y se sentó. Se sentó. ¿Y entonces usted cómo sabe que él tenía una pistola sobre las piernas? Porque yo los veo rodando desde que salimos desde mi casa, desde que entramos por Bogotá y todo eso. Yo los veo que tienen. No, en los momentos... no, Oscar. Es que usted nos dijo que al salir de la primera bodega usted les había visto las pistolas sobre las piernas. pero usted me acaba de decir que antes de que se sentara el que iba al lado suyo él le puso la capucha. ¿Usted cómo vio que él tenía alarma sobre las piernas? Porque al llegar a la otra parte donde yo me recupero mi libertad ya me quitan la capucha y yo les veo las pistolas sobre las piernas. O sea, ¿él le quita la capucha antes de él bajarse del carro? Sí, señor. ¿Antes de bajarle usted del carro? A mí me quitan la capucha antes de bajarme del carro. Después de que me quitan la capucha duramos un momento ahí parqueados. Y usted dice que vio una mujer, una mujer de contextura gruesa. Sí, señor. ¿Esa mujer habló en algún momento? No. ¿Y esa figura de la mujer le recordaba a alguien? Perdón. ¿Esa figura de la mujer de pronto usted le recordaba a alguien en su memoria? Por la forma del cuerpo, la posición como quedaba sentada en la moto, claro. ¿Quién le recordaba? A ella misma, a Diana Marcela. Ah, o sea, Diana Marcela, ¿cree usted que podría haber estado con los secuestradores? En ese momento yo no le vi la cara, pero creo saber que sí. ¿Y Diana Marcela lo único que quería era la clave de su celular? Ella nunca me la pidió porque ella la tenía. Ella la tenía. Es que el dinero estaba más en manos de ella que mío. El dinero, no entiendo. ¿Y el dinero de qué? El dinero que había en la billetera virtual que se manejaba por el celular. Ajá. O sea, ¿ella quería quitarle usted el dinero de su billetera virtual? Yo no creo que ella. Yo no creo que ella porque ella no era una persona así avara ni... Nunca puedo decir que ella fue así conmigo. Por el contrario, ella siempre la conocí humilde, siempre la conocí sencilla, no amante a la plata, no. Y hasta el día que se separó de mí, siempre me decía a mí no me interesa la plata, a mí no me interesa que usted cumpla con la obligación del niño, no más. Y en su billetera... Yo de hecho le cumplía con la obligación de los dos niños. Billetera virtual, perdóneme, don Oscar, y no me vaya a decir la cifra, pero ¿habían millones de pesos? Pues usted me dice que no le dé la cifra, pero sí, habían millones. ¿Y esa de dinero se perdió? Ese dinero está perdido porque eso es una billetera virtual que ella misma descargó, ella misma era la que funcionaba con eso. No puedo decir que nunca, no puedo decir nunca que ella hizo algo a mis espaldas, no. Siempre lo hacíamos juntos. Pero esas transacciones quedan, y si era una billetera virtual, ¿debe haber quedado el registro de a qué cuenta o a qué billetera lo pasaron o no? Me imagino que sí, lo que pasa es que yo de sistemas no sé nada. ¿Como usted denunció haber sido secuestrado o usted no ha denunciado esto? Pues fue lo primero que hice al recuperar mi libertad, presentarme con mi familia y a la mañana siguiente con la fiscalía. Es decir, ¿usted primero se fue a los quebradas y luego fue a la fiscalía? Primero llegué a Pereira y luego fui a la fiscalía de Pereira. ¿Y por qué no lo denunció en Bogotá si usted estaba detenido o secuestrado en Bogotá? Porque si a mí me capturaron y me tuvieron policías, ¿con qué ganas voy a buscar yo a las autoridades? No sabe que eran policías más allá de que le mostraron un carné que pues eso se puede conseguir. Pues en mi cabeza está que a mí me capturó la policía por la identificación que me presentaron. Pero de todas formas usted en Pereira fue a la policía. Después, claro, ya como el día 16 de agosto, ya en agosto sí yo fui a la fiscalía, claro. Porque es que entre otras mi familia me había reportado como persona desaparecida. Entonces, cuando yo aparezco tengo que ir a la fiscalía a mostrarme vivo que aparecí. ¿Cómo sale de la bodega y de qué manera llega a Pereira si usted no tenía dinero, no tenía documentos, no tenía nada? Mi camisa tenía en ese momento. Yo arranco a caminar sin saber para dónde voy. Yo arranco a caminar sin saber para dónde voy y camino hasta que amanece. A lo que amanece lo primero que me pongo a buscar es agua y algo de comer. Encontré primero la comida, luego encontré el agua. donde me estaba bañando había un grupo de venezolanos bastante numerosos, eran como 16 venezolanos, hombres, mujeres, niños. En esa quebrada hay ese número de personas entonces le dice la señora de uno de ellos dice ¡Ay, culano, ve, este señor que está perdido! Entonces, efectivamente, toma el señor el teléfono y me muestra, me dice ¡Uy, paisano, usted lo está buscando la familia! Sí, señor Oscar, pero espéreme, lo interrumpo con su relato, pero es que la familia de Diana Marcela está diciendo que ella es la que está desaparecida, usted nos trae toda esta historia pues difícil de creer para la familia, pero según usted Diana Marcela está con vida? Perdón. ¿Según usted Diana Marcela está con vida? Yo creo que sí, sí, yo creo que sí porque aquí a mi lugar de trabajo me llegan versiones, leo comentarios, he leído comentarios por Facebook que la han visto en Bogotá. Y según usted ella lo secuestró a usted porque a usted le pareció verla durante ese secuestro pero además ella desapareció dejando angustiada a su familia y además dejando abandonado a su niño? No, yo no creo que ella me haya secuestrado a mí, yo no creo eso, Diana Marcela es una persona muy diferente, Diana Marcela que usted vio irrumpir una moto y una mujer de contextura gruesa y usted decía que pudo haber sido Diana durante su secuestro. Claro, porque es que me devuelvo un poquito en la historia, cuando nosotros estamos separados en, ella vive en Dos Quebradas, yo también pero obviamente en casas diferentes, en barrios diferentes, ella empieza a tener contacto con alguien de México, esta persona la induce a ella a que invierta mil doscientos cincuenta dólares en una plataforma que ella maneja para ganar dinero y que el dinero crece y da rentabilidad día tras día de lunes a viernes etcétera, etcétera, ella me hace el comentario y me dice venga que necesitamos hablar, listo, cuando yo llego le toco el tema y me dice sí, es que es esto y esto, abre su teléfono, me muestra y yo, mamita, eso no le crea, usted sabe que eso son personas que prometen y prometen y después se quedan con su dinero, eso no, me dijo, sí, bueno, al otro día volvió y me habló, me dijo, esto me convencieron, puedo disponer de mil doscientos de la suma en pesos de mil doscientos cincuenta dólares y tal cosa, perdón, de doscientos cincuenta dólares, la inversión era de mil doscientos cincuenta pero la mínima de la primera que ya me habló era de mil doscientos cincuenta pero la mínima inversión era de doscientos cincuenta dólares y yo, pues gáste lo mínimo porque yo sé que eso es perder la plata, yo sé que eso es perder la plata, yo ya he perdido por ahí, por cosas como esa, efectivamente, ella empieza el proceso con doscientos cincuenta dólares en doce, quince días, la persona le escribe que tiene nueve millones de pesos, que tiene nueve ochocientos, que tiene diez y algo, que tiene, yo hasta donde supe tenía doce millones de pesos con un, con un piquito más, entonces ella estaba muy ilusionada con eso, yo recibo dinero de mi producto de mi trabajo, le doy a ella una plata que le doy mensual para la manutención de los niños y ella me dice que la va a invertir ahí, yo le protesto, pero ella finalmente invierte la mitad, invierte la mitad y está en eso, en eso, en eso, entonces la persona le dice, es que usted me dijo que iba a poner tanto y no puso sino la mitad, no, así no podemos tal cosa, entonces ella le dijo delante de mí, obviamente, delante de mí, le dijo, no, es que la plata no es mía, la plata es del papá de mi hijo, la plata es de mi marido, entonces yo no puedo disponer de ella así como así, entonces me contacta a mí esta persona a la mañana siguiente y empiezan a presionarme para que yo invierta, cada media hora me llamaban, yo no, Oscar, vea, miren, necesitamos que usted se vincule ya por esto, yo no me voy a vincular, no me moleste que yo no me voy a vincular, vuelven y le siguen insistiendo a ella que me convenza, ella me habla y le dice, yo no me meto con eso, yo no entro, la señora insiste, 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 hasta que a mí me toca ya ponerme grosero con ella, no, no, no me moleste y ya, me puse grosero y no me volvió a llamar, pero para mí la vuelta está porque ellos querían el dinero de ella, quién sabe qué más cosas, así como inconscientemente ella dijo es que el dinero es del papá de mi hijo, quién sabe qué más cosas le soltó y entonces por ahí creo yo que viene mi secuestro, le pido disculpas a la familia, le pido perdón porque yo en un momento pensé que era el hermano de ella, llévame para Bogotá, yo pensé que era el hermano de ella que tenía que ver ahí algo y se lo expresé a Jamie, es que parece ser que la llevada mía para Bogotá tiene mucho que ver con Alberto y ella me dijo no, es que Alberto estaba aquí y le dije yo pues con más razón desconfío porque al estar Alberto aquí en Pereira en Los Quebrados tiene mucho que ver pero no, ya las cosas se han ido aclarando con el tiempo y no, al parecer es la persona de México que estaba ejerciendo tanta presión para quedarse con la suma que había en la billetera virtual. En realidad uno queda como tanto desconcertado con esta historia sobre todo porque porque hay muchos elementos sobre los cuales las autoridades pues podrían estar indagando quisiera saber en qué va esa investigación que le han dicho en la fiscalía sobre su secuestro Mire señor yo le puedo contestar lo que me han contestado allá nosotros recogemos información no damos eso es lo que me han dicho los investigadores de la fiscalía me dicen más cosas sí me dicen cosas contra mí pero cuando yo pregunto cómo va eso porque yo pregunto me dicen no nosotros recogemos información no damos la última palabra que me expresó un investigador de la fiscalía el que tiene el caso uno de los dos que habían tomado la investigación me dijo ella está muerta entonces yo yo me altero de una yo reacciono fuerte y le digo cómo así ustedes le dieron sepultura quién le dio humana sepultura dónde está el cuerpo yo quiero saber el señor me colocó la mano en el hombro muy decentemente y me sacó de su oficina hasta la puerta y usted tiene la certeza de que ella no está muerta don Oscar no yo no creo que ella esté muerta yo no creo que ella esté muerta ¿por qué razón? porque el asunto va por lo que yo creo el asunto va por lo de los mexicanos estos con el dinero y pero y usted pero y usted por qué le pregunta al investigador por qué le pregunta al investigador si ya enterraron o ya encontraron el cuerpo porque él me dijo que ella estaba muerta pero pero usted por qué pregunta por el cuerpo porque señor por favor es que ella es mi esposa es la mamá de mi niño es la mamá de la otra niña ella todavía figura en los papeles ser mi esposa yo la quiero como no me voy a pero usted la dejó tirada en una carretera según lo que usted dice yo no la dejé tirada señor qué pena yo la dejé de pie ella quedó de pie y con el teléfono en la mano la abandonó la abandonó en una carretera don Oscar bueno la abandoné y lo que y lo que y lo que uno pues se pregunta es por qué lo primero que usted pregunta es si encontraron un cuerpo porque el señor vuelvo y le reitero porque el investigador me dice ella está muerta por eso le pregunto por el cuerpo antes no he preguntado por cuerpo sí don Oscar ojalá ojalá encuentren a Diana Marcela ojalá la encuentren con vida y si no es así ojalá haya justicia porque en realidad esta historia tiene muchos pero muchísimos cabos sueltos muchísimas gracias don Oscar por estar con nosotros en sigue la W se fue don Oscar seguramente este material va a ser objeto de análisis por parte de los investigadores y de la familia eso esperaría uno Andrea porque definitivamente muchas versiones muchas contradicciones y pues cada vez que habla don Oscar pues entregan una nueva versión y pues nuevos elementos que deben ser muy bien trabajados por los investigadores de la fiscalía me me